No hacía falta Me pasó algo que me puede cambiar la vida Para mal, eh, para mal Bueno, para bien, quién sabe, no sé Hace un tiempo estaba viajando en ómnibus Era de noche, 10 de la noche Neblina de invierno feo, horrible Que si no salís con bufanda te agarrás una peste Que hace en cama una semana Bueno, un día así, de invierno puro Me subo al ómnibus, colectivo Como le llaman en su país Pago como corresponde Y le pregunto al chofer si tiene parada En determinada calle A lo que el chofer me responde que sí Afirmativamente, le agradezco Que chocho de la vida y me voy a sentar El colectivo, el ómnibus Estaba bastante vacío Me siento detrás de una muchacha Que estaba rodeada de tres pequeñas Tres pequeñas de no más de 4 o 5 años Que, estimo yo, eran sus hijas Perfecto Sentado, tranquilo Veo con los auriculares Veo escuchar alguna cosa A lo que la muchacha me dice Disculpame, escuché que bajabas en esa determinada calle ¿Me podés avisar cuando lleguemos? Porque no sé bien qué parada es Ahí entré en una situación de pánico ¿Por qué? Evidentemente, esta muchacha me dijo eso Porque escuchó que yo le consulté al chofer Si paraba en determinada calle Entonces, ¿qué presupone ella? Esta muchacha Que yo sé llegar a esa parada Bárbaro, ustedes estarán diciendo Ida Ruba, ¿cuál es el tema? El tema es el siguiente Que yo no tenía muy claro Cuál era la parada exacta En la cual me tenía que bajar Pero yo viajo solo Y me bajo donde quiero Y a quién me importa Me hago cargo de mí mismo Y punto Si me bajo una parada después Camino, me enfermo Es problema mío Me bajo una parada antes Camino, una cuadra Y lo que tenga que caminar Aunque el día esté horrible Y es problema mío Me hago cargo de mí y de nadie más Pero ahora La situación cambió para mal Y ella Si no se dio cuenta En ese momento Me cagó la vida Eh, Ruba, qué exagerado ¿Exagerado? ¿Exagerado? Estuve 15 cuadras Esperando que llegue esa parada Y yo contando las paradas Diciendo ¿Dónde carajo me tengo que bajar? Es en esta, en la anterior Porque si yo me bajo después O me bajo antes Tengo que hacerme cargo De que tres criaturas De 4 y 5 años En una noche invernal Tenga que caminar una cuadra Se enfermen La pasen mal Todo por mi culpa Y bueno, las muchachas también Que no se enfermaran Entonces yo estaba contando las cuadras Llegar bien, llegar mal Más o menos ¿Cómo llegaré? Ya no era hacerme cargo de mí mismo Era hacerme cargo De una muchacha Y de tres pibes más De tres pibas Chiquititas De cuatro y cinco años ¿A vos te parece bien? Respirá Respirá, Garnuba Respirá ¿Sabes lo que pasó? Sí Pasó eso que estás imaginando Me pasé una parada Y ahí tenía las tres pequeñas Mirándome Cual si fuera un padre Para ellas Diciéndome ¿Por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos bajamos? ¿Vamos a tener que caminar Una o dos cuadras, Garnuba? ¿Vamos a tener que caminar Tres cuadras Hasta llegar A donde teníamos que llegar? Me miren a mí Y miran a la madre La madre me mira a mí Con ojos inquisitivos Diciendo ¿Es verdad que voy a tener Que caminar con mis pequeñas Tres cuadras? Las tuve que acompañar Tosían Tosían Cuando la neblina Caían sobre sus rostros Y yo las miraba Con culpa Diciendo Es mi responsabilidad Y si mañana Pasan en cama Todo el día Una semana Dos meses Dejan la escuela No estudian más Consecuencias terribles Me trajo en la vida Ahora ni loco Quiero tener pibes Ni loco Quiero tener hijos ¿Cómo voy a tener hijos? Hacerme cargo Hacerme cargo De unas criaturas Es vivir Es la tortura Que yo viví Por 15 cuadras Sábado De noche 10 de la noche Iba a un boliche La pasé horrible Hermoso Trae un vaso Con agua Sin gas ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Arnuba ¿Por qué? No quiero vivir más así Entonces le iba a pedir leche Mirá Dame un vaso de leche Deslectosada Me quedé ahí En el bar Acodado al mostrador Con el vaso de agua En una mano Y con el vaso de leche Deslectosada En la otra Mirando la vida Pasar Imaginándome el rostro De las pequeñas Tociendo Me tomé el agua Tiré a la leche Porque ¿Qué bien? Tomando leche Lo hice para dar pena Para darle pena a alguien Pero nadie se acercó Porque a ver Yo veo a alguien Que está tomando leche En un bar Me da pena Me acerco Che ¿Qué te pasa? ¡NARIEN SE ACERCÓ! Solo un niño ahí Pero Me hizo recordar A cosas que no quería recordar Y ¡NARIEN SE ACERCÓ!